Pero miren esta noticia que dice Aragonés amenaza a Sánchez si no convoca referéndum el mismo día que se inicia la tramitación de la amnistía. Señoras y señoras, esto va más rápido de lo que parece y los acuerdos de Sánchez, o sea, la amnistía parece que es la guinda del pastel. Porque inmediatamente ha exigido ya que convoque también el famoso referéndum, que directamente nos llevaría a un conflicto social de unas dimensiones que no sabemos a dónde va a llegar. No, con la amnistía comienza todo, es el principio. Ahora son la amnistía más las tres comisiones, ahora es unas negociaciones en Ginebra que son una vergüenza porque es un Estado cediendo ante un señor que es un delincuente y un independentista en todo aquello que le va a pedir para que a nivel mundial quede claro que Cataluña es un Estado y que se sitúa al mismo nivel que el Estado español. Ese es todo lo que él quiere vender y lo está vendiendo y este se ha prestado a ello. Por tanto, bueno, esto es lo que tenemos, pero evidentemente los independentistas serán independentistas y serán corruptos y habrán cometido malversación y habrán cometido todo tipo de delitos que los han cometido. Pero en este tema cuando hablan dicen la verdad, no esconden lo que van a hacer. Y ellos dicen, lo que vamos a hacer es, uno, que no pedimos perdón, dos, que tenemos la razón, que se nos reconoce que lo que hicimos estuvo bien hecho y ahora vamos, por una parte, a por el referéndum, porque nuestro objetivo es la independencia de Cataluña y en eso va a participar el señor Sánchez.